Un presunto ladrón que ingresó a una vivienda en Córdoba fue desnudado y golpeado a latiazos por los vecinos que lo atraparon cuando intentaba escapar. Ocurrió este lunes en el barrio Nueva Hogar y las polémicas imágenes en las que se ve como varios vecinos lo atacan se viralizaron rápidamente. Finalmente el joven fue entregado, como Dios lo trajo al mundo, a la policía. Mientras crece la polémica y los nombres de las vacunas VIP, desde México el presidente Alberto Fernández se enojó con el tema y lo calificó de payasada. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés, González García, haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Mientras tanto, en Argentina, el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, admitió ante la justicia que encabezó la vacunación VIP. En el Ministerio de Salud, cuando inocularon a Horacio Verbisky, Eduardo Valdés y Jorge Tayana, entre otros. Por otro lado, el gobierno creó una comisión para determinar quiénes deben tener prioridad para acceder a las dosis. Este martes, el gobierno anunció que arrancará a vacunar a docentes de todo el país con la vacuna china, Sinopharm, de la que llegarán casi un millón de dosis este jueves. Se calcula que a nivel nacional hay alrededor de 1.450.000 docentes y personal administrativo. La prioridad son los 350.000 docentes de educación inicial, especial y primer ciclo de primaria. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que levanta las restricciones de actividades nocturnas que regían desde las 2 a 6 de la mañana, desde el 2 de febrero. Todo esto a partir de este sábado. Puntualmente lo que queremos anunciar es que a partir del sábado próximo se eliminan las restricciones horarias. Como todos ustedes saben, habíamos establecido cuando estaban aumentando los casos hacia diciembre, principios de enero, una restricción horaria entre las 2 y las 6 de la mañana, en donde tenían que cerrar todos los comercios en aquellos distritos que estaban en fase 4 y en su momento en fase 3. A partir de este sábado esas restricciones se eliminan, así que las que van a estar vigentes son aquellas que mantienen los respectivos municipios. La decisión se tomó luego de registrar un significativo descenso de casos de coronavirus en el territorio bonaerense. Este martes el Ministerio de Salud confirmó 155 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera el total de fallecidos asciende a 51.510 personas. Además, se confirmaron 7.477 nuevos contagios y ya son 2.077.288 los casos positivos consignados en la Argentina, de los cuales 1.877.898 son pacientes recuperados y 147.820 casos activos. El golfista estadounidense Tiger Woods debió ser internado de urgencia tras sufrir un accidente con su auto en Los Ángeles. El deportista de 45 años, considerado el mejor jugador de la historia del deporte, sufrió lesiones al volcarse su vehículo y fue sometido a una cirugía. Woods debió ser extraído de su auto mediante el uso de las herramientas hidráulicas de rescate y fue trasladado al hospital en una ambulancia.